...de ganadores, esta noche una voz angelical, maravillosa, una mujer que nos sorprendió en la cuarta generación con su talento, con su carisma, con su voz, hoy ya tiene más de 3 millones de discos vendidos alta rotación en todas las radios y también les quiero decir que lleva dos años sin estar en la pantalla hoy vuelve al escenario que la vio nacer, viene con todo y con este disco maravilloso que tiene disco de oro para mí, aquí está Yuridia, ya te olvidé Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos Y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú no lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Te pediste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré Me dijiste que jamás podré olvidarte, que después iré a rogarte y a pedirte bésame Yo luché Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora, ya te olvidé Y ahora, ya te olvidé Me atrapaste Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Y ahora, ya te olvidé Te pediste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte, que después iré a rogarte y a pedirte bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora, ya te olvidé Te pediste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte, que después iré a rogarte y a pedirte bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora, ya te olvidé Y ahora, ya te olvidé Ya te olvidé Yuridia Belleza Bienvenida A tu casa, a tu hogar Un aplauso tremendo para Yuridia Gracias